Señores, muchos me han preguntado que cómo son los preparativos para cada una de las presentaciones de la señora Lima Y bueno, hoy tenemos presentación La señora Lima cae como en crisis cada vez que tiene una presentación Vamos a ver cómo va a estar la cosa Hola señora Limita, ¿cómo estás? ¿Y nunca has pensado presentarte con esa bata? Parecía una geisha Esta bata me regalaste tú Lo más bonito es la pinza Ay, Arturo ¿Cómo te sientes para hoy? Súper ¿Crees que lo hagas bien? No sé, pero no sé, ¿no? Oye, la última vez se te olvidaron una cantidad de cosas Ay, tú se inventas, Arturo ¿Cómo crees que va a estar el público? ¿Tú crees que me está en este hoy? Espero que esté delicioso porque además hoy es una canción especial Mira, a ver, bueno, la limita está así Vamos a ver qué idea vamos a ver ¡Eso! Respetuoso ¿Hombres, no necesito más solos? Julia está entrando Sí, está entrando Ella va poco a poco cayendo en personaje Ella se cree la Atrevi y la Guzmán muntó Lo único que es Doña ¿Por qué bueno? No, la Guzmán es alocada La Atrevi no sé qué tan alocada No, es alocadísima La Guzmán sí es mal portada Juliana, la liberación y la cosa, pero con su mecedora Mira, Arturo, el hecho que no me gusta irruinbear Y no me gusta beber, no quiere decirlo Con su mecedora ¿Cómo te preparas para oírle? Ya estamos llegando Probamos bastante Ya estamos aquí en Winwood Como ven, está bastante concurrido Esperamos que toda esta gente esté yendo para la función de la Lima Hoy tenemos función especial Función especial sábado, por lo general son los Pues, mándale un saludo a tus fans, Lima Mírate, te da la cara rojísima No, Arturo, no me quiero ver rojísima Pero me veo joven Te ves muy joven Ustedes saben que una vez Julia se volvió tan loca Que tiró unas pantaletas al público ¡Ay, qué mentiroso eres! ¡Ay, Arturo, por Dios, es mentira! Para lo que no sepan, esto es Winwood Son las calles de Winwood Realmente Winwood, la parte que todo el mundo conoce Es donde hacen los murales Y le mire, fíjense, este tiene un poquito Este es de un venezolano que se arepa Y aquí estamos llegando a pasar Winwood ¡Mira, el boñoñito está aquí! ¿Quién es el boñoñito? ¿Cómo que quién es el boñoñito, Arturo? ¡Ey, hermano, cómo estás? Hola, buenas noches Venimos a función ¿Usted conoce a la señora Julia? ¿Cómo te va? Muy bien, Julia Lima Sí, señor Mi esposa es fan tuyo Yo también ¡Bien! ¡Más que yo! No grites, no grites ¡Bájame esto, baja esto! No grites ¡El boñoñito! No le digas así No le digas así Que no le gusta ¡Bájame esto! ¿Quién no le gusta? A César no le gusta que le digas así Silencio, silencio Todo un momento entre nosotros A César no le gusta que le digas boñoñito ¿Por qué no le dice la verdad que no te gusta? Me asusté No, vea, llegué tempranito No, yo sé Me vino una hora antes Sí, yo dije, bueno, hay mucha gente allá adentro Yo no sé qué les voy a decir ahora ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico yo? No, no, ya Mamá, yo no tengo tantas gracias Así como tú Sí, tú eres bien graciosito Sí, tú tienes lo tuyo Oye, ¿me puedes saludar? No Pero tú andas manejando así con una cámara en la mano Así irresponsable Tú no conoces la ley de tránsito ¿Tienes que llamar a la policía? Qué absurdo Me pones multipuntos en la licencia Porque ya tienes licencia finalmente Oye, César, de verdad Chao Chau Estamos loquitos contigo Qué loquito está Ahora vamos a disfrutar una de las comedias más extraordinarias que presentamos en Paseo de las Artes Ahora hay que el paseador de Winwood con esta querida Turbía en Lima En Primero Muerta que Casada Este stand-up llega al nombre de Woofoo Radio Rino Autocer Kitchen Express Didi Reprographic Fuck Nail Bar Es otra producción de Crear Disfruten de las vivencias de una desquiciada mujer al borde del matrimonio Y así vamos con un fuerte aplauso a la bella y alocada actriz Juliette Blink Buenas noches Ay, me encanta el público espontáneo, mira Qué delicia, cómo estáis, cómo nos está pasando Por ahora bien, ¿verdad? ¿Esta relación aquí? ¿Comparten la misma mujer? Bueno, ¿cómo es? ¿Ustedes qué son? ¿Qué son? ¿Qué son los amigos, frivos, hermanos, socios? Son amantes ¿Alguno de estos es tú? ¿Ella? ¿Qué tipo de cosas tienen que ya se sientan así? ¿Sabes qué bonito está bien particular para los mismos? ¿Qué piensas tan loca? A ver, yo quisiera saber hoy que hay bastantes caballeros Yo siempre me he preguntado ¿Ser hombre es difícil? Sí Ay, es difícil, Dios No, sí, ser hombre debe ser dificilísimo Coño, chico, me ves que me da ganas de llorar ¿Cuántas veces tú te has acostado en la noche? Así que te acuestas, de repente abro los ojos Y te acuestas con la sensación de saber si te habrán preñado o no te habrán preñado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me pregunto, chico, qué tan difícil parece ese hombre O sea, me lo estoy imaginando Y desde que no me había ganado la mente Que lo ame se va mucho al cuerno A mí me gusta andar de pelo suelto A los cepillos ya ni puedo verlos Me gusta serle fiel a un sentimiento Voy a olvidarme de los tristes tiempos Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Y voy, y voy, y voy, y voy